Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Aries. Ten cuidado porque vas a hacer una importante negociación que alguien te quiere tumbar. Claro, tu muerto te está avisando. Tu muerto te está alertando. Una importante negociación que tú vas a hacer. Alguien se quiere aprovechar. Alguien le quiere sacar el jugo a ese negocio tuyo. Alguien le quiere sacar el jugo a ese proyecto tuyo. Alguien se quiere quedar con lo que es tuyo, con lo que te corresponde por derecho y por naturaleza. Hay alguien que te está siguiendo los pasos. Hay alguien que te está siguiendo los pasos. Hay una persona que está buscando la forma, la manera de aprender, indagar, conocer, extraer, buscar la manera de como de que adquirir de parte tuya. O sea, alguien, tú eres como su motor. Tú eres como su espejo. Tú eres esa guía. Esa persona te ve a ti como que te imita, quiere imitarte. Y hay un dicho que dice el que imita fracasa, el que imita fracasa. Esta persona te quiere imitar, quiere buscar la manera de hacer lo mismo que tú, vestirte como tú, vestirse como tú, hacer las cosas como tú. Quiere mostrar una imagen distinta, pero igual a la tuya. Usted se muda. Tú te mudas. Esto habla de una mudanza. Esto habla de felicidad porque tú te vas a mudar. Y esto habla de la oportunidad de una importante mudanza. Tú sueñas con personas que están en el más allá. Tú sueñas, tú sientes, tú percibes con cosas de personas que están en el más allá. Vas a hablar con una persona cuya letra empieza por B. Por B alta. Por B alta. Y vas a tener como un sueño premonitorio que te habla o que tú te compras tu casa o que tú te compras tu vehículo o que tú montas una empresa o que tú de la noche a la mañana te haces millonario, te haces millonaria. Te lo vengo diciendo. Este es un periodo trascendental. Ahora, en este periodo es un periodo para atraer el dinero, hermano. Es un periodo para atraer la riqueza. Y yo te lo estoy diciendo de corazón. Tú estás adelantándote. Estás pactando con Virgo porque quieres hegemonizar. Quieres desde ya negociar, pactar, afianzarte para empezar a empoderarte. Para que el año que viene tengas una base sólida, tengas un respaldo sólido y tengas un afianzamiento de tipo económico, de tipo profesional. Aquí en tu entorno hay una persona alta de cabello canoso, persona madura, persona con mayor edad. Esta persona va a hablarte de negocios. Te va a hablar de un negocio importante que tú vas a ejecutar. Y te digo, aprovechalo. Hoy va a llegar a ti una persona, va a llegar a ti una persona así con el rostro ovalado. Donde te va a hacer una propuesta de un negocio. Vemos, te veo feliz. Te veo feliz. Te veo en un lugar relajándote. Te veo en una playa, en un parque, te veo en un río, te veo en una laguna. Te veo disfrutando. Te veo celebrando. Te veo compartiendo. Te veo celebrando. Busca de sentarte a hablar con una persona experta, con un especialista que te pueda aportar, que te pueda ayudar, que te pueda guiar. Que te diga cuáles son las vías más importantes para tu poder montar un negocio. Que te haga una evaluación. Que haga una evaluación. Que vea tu potencial, tu capacidad, la capacidad que tú tienes. Porque esto habla de dinero, esto habla de riqueza. Aquí vas a vivir un hecho insólito en una tienda, en un mall, en un centro comercial. Vas a conocer una persona empoderada. Vas a conocer una persona con mucho dinero. Vas a conocer una persona con una gran capacidad económica. Vas a conocer una persona con una fuerza, un músculo económico, un músculo financiero. Que te va a ayudar, que te va a respaldar, que va a ser tu mano, que va a ser tu aliado, tu aliada. Te pregunto, ¿qué documento legal tienes que arreglar? ¿Qué trámite legal tienes que acomodar? ¿Qué documento jurídico tienes tú que acomodar? ¿Qué documento jurídico tienes tú que arreglar? Esto habla aquí, cuídate de comentarios de terceras personas que quieren tratar de sacarte del carril, sacarte del camino. Veo, hay algo que te va a sorprender, hay algo que te va a sorprender. Veamos, en la salud, si bien es cierto, tú te vas a hacer tu tratamiento médico, te vas a cuidar, vas a comer sano, harás ejercicio. Lo que te puedo decir, cuidado cuando te levantes de la cama, a oscuras, vengas, wow, y te des un golpe en la canilla, te des un golpe en el espinazo, te des un golpe en la rodilla, te des un maltrato en un dedo. ¿Por qué? Porque no prendiste la luz, no encendiste la luz. Pero veo, en la parte de la salud, tú vas a hablar con un médico, porque quieres hacerte unos retoques, o de la nariz, de las orejas, seno, busto, o tal vez tengas que hacerte unos retoques en tus partes íntimas, en tus partes personales. ¿Por qué? Porque te quieres ver bien, te quieres sentir bien, te quieres sentir cómodo, te quieres sentir cómoda, te quieres sentir alegre, ameno. Pero veo que, en la parte económica, yo te veo haciendo un negocio. Van a pagarte un dinero, te van a cancelar un dinero, te van a entregar un dinero, van a saldar una cuenta contigo, van a saldar una deuda contigo, van a saldar una deuda contigo. Vemos, yo veo que tú vas a recibir un dinero, y ese dinero lo vas a usar para comprar un terreno, para comprar una propiedad, para comprar un local, para invertirlo en estudios, para invertirlo en equipos, materiales y herramientas. ¿Por qué? Porque quieres hacer un negocio donde tu gente trabaje, donde la gente de tu confianza trabaje, donde la gente de tu confianza aporte, sea partícipe de este negocio. Veo riqueza. A ti te cae el dinero del cielo. Va a llegar un momento que vas a estar tan mal económicamente, que de repente, cataplum, plum, plum, y te caes mucho dinero, mucho dinero. Un golpe de suerte, algo de la lotería. Quizás te ganas un bono, te ganas un dinero extra, te ganas un dinero extra. Tal vez es un dinero que te va a beneficiar. En la parte laboral, en la parte laboral, veo que tú tienes que analizar los trabajos que te ofrezca. Tienes que ver si te convienen o no te convienen. Además, yo te lo digo, tú no sirves para trabajarle a nadie. Tú no sirves para trabajarle absolutamente a nadie. Tú no eres ese tipo de persona que tiene que trabajarle a nadie. ¿Por qué? Porque tú eres una persona independiente. Tú eres totalmente independiente. Eres totalmente independiente en la parte de tu trabajo. Tú vas a montar tu propio negocio. Tú vas a hacer tu propio negocio. Tú vas a hacer tu propio emprendimiento. Tú vas a hacer tu propio emprendimiento. Tú vas a emprender tu propio negocio. Y yo te veo empoderado. Yo te veo empoderada. Yo te veo levantándote. Veamos qué dicen el amor. En el amor. Te veo feliz. Lo vas a celebrar. Te van a invitar a un lugar que soñabas. Vas a visitar un lugar con tu marido, con tu mujer. Vas a visitar un lugar con esa persona que amas. Te van a dar una sorpresa. Te van a dar un detalle. Te van a hacer una propuesta de viaje. Te veo feliz, alegre, contento, contenta. Te veo próspero. Te veo empoderado. Te veo empoderada. Te veo alegre. Oros. Te veo contento, contenta. Te veo feliz. Te veo tranquilo. Te veo tranquila. Solteros. Solteros. Imagínate tú. Mira. Aquí. Yo siento que estás como empoderado. Yo siento que vienes con todo. Vas con todo. Vas por todo. Vas a ser lo humanamente posible. Para llegar a tu meta. Vas a ser lo humanamente posible. Para montar tu negocio. Vas a ser lo humanamente posible. Para levantarte económicamente. Vas a ser lo humanamente posible. Porque estás empoderado. Te veo empoderado. Hay alguien que quiere estar contigo. Quiere entrar en tu vida. Hay alguien que desea entrar en tu vida. Hay una persona que quiere entrar en tu vida. Hay una persona que desea entrar en tu vida. Pero tú tienes tu corazón como reservado. Tú tienes como tu alma reservada. Tú tienes tus sentimientos reservados. Solteros y solteras. Yo te veo en este momento. Que hay una persona que va a entrar en tu vida. Que quiere hacerte feliz. Quiere darte la felicidad. Que tanto te mereces. Divorciado o divorciadas. Divorciado o divorciadas. Lo que tú cosechas. Es lo que tú recibes. Lo que tú cosechas. Es lo que tú recibes. Aquí te veo triunfando. Te veo gozando la vida. Ya te quitaste un peso de encima. Te quitaste un dolor. Te quitaste una preocupación. Te quitaste una angustia. Ahora te empoderas. Vas con todo. Por lo que te corresponde. Por derecho y por naturaleza. Vienes con todo. Para alcanzar tu éxito. Vas a hacer negocios. Vas a tener dinero. Te veo haciendo negocio. Haciendo dinero. En tu entorno. Hay una persona. Que quiere hacer un negocio contigo. En tu entorno. Hay una persona que desea. Hacer una negociación contigo. Te veo viajando. Te veo una reunión en familia. Una fiesta. Te veo una mudanza. Compras una propiedad. Vas a comprar una propiedad. Vas a invertir en una propiedad. Vas a invertir en un negocio. De una propiedad. Al final te veo como que. Invirtiendo tu dinero. En cosas que te van a multiplicar. El dinero. Pero también veo. Que vas a estar como susceptible. Vas a estar como susceptible. Que motivo sentimental. Cuidado. Con una trampa. De un negocio. Que no te conviene. Aquí va a llegar una amistad tuya. De años. Que quiere quitarte el puesto de trabajo. Hay una amistad tuya. De años. Que quiere quitarte el puesto. Que quiere quitarte lo que con tu sacrificio. Tú te has ganado. Hay una amistad de años. Que va a llegar a tu vida. Y veo. Vas a conocer una persona. De la que te vas a enamorar. O con la que te vas a enamorar. O con la que tú puedas enamorarte. Con la que tú puedas enamorar. Aquí. Vas a vencer. A un enemigo. Que se enfrenta a ti. Y lo vas. Lo vas a doblegar. Hay un enemigo. Un enemigo. Que se va a enfrentar a ti. Y tú la vas a doblegar. Veo también. A usted. Le han estado haciendo algún tipo de daño. De brujería. Tienen una foto tuya. Una prenda tuya. Un mechón de cabello tuyo. Tienen algo. A nivel religioso. Tuyo. Alguien tiene una foto tuya. Está buscando la manera. La forma. De que tú caigas rendido. Rendida. A sus pies. Está buscando la manera. La forma. De que tú caigas rendido. Rendida. A sus pies. Alguien del pasado vuelve. Vas a estar feliz. Por una celebración. Y vas a recibir un dinero. Un pago. Saldas. Una deuda. Gracias a Dios. Señoras y señores. Soy Hermes Ramírez. Bendigo el bien.